Un tornado inesperado impactó Toluca Estado de México en la tarde de este jueves causando considerables daños materiales. La agencia Sky Alert Storm informó que el tornado se formó a raíz de una tormenta al occidente de la entidad, levantando objetos, derribando árboles y provocando accidentes vehiculares. Inicialmente fue descrito como una nube en budo, pero pruebas de levantamientos y daños confirmados. Se trató de un tornado. Este fenómeno típico en temporadas de calor se acompañó de lluvia, granizo y fuertes vientos, aunque no se trató de una supercelda, que es una tormenta más intensa y organizada. El tornado de Toluca causó suficientes estragos como para ser notable. Las superceldas, conocidas por su duración prolongada y granizos grandes, representan un riesgo mayor, pero en esta ocasión el evento fue de menor escala, aunque significativo. ¡Suscríbete al canal!